¡Vámonos! ¡Salud! ¡No me trates! ¡Venga, va, va! ¡Empezas! ¡Vámonos! 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 Atracciones Cristo Mira, Atracciones Isa Cristo Ahí, ahí Vamos para arriba Empezamos con velocidad Ahora para arriba Venga, para arriba Venga, ya mierda, solo sube para arriba, ¿no? Ahora, ahora Ahora nos vamos a ir directo para abajo A que vamos para arriba del todo ¿Ah? ¿Pero que ha pasado aquí? Esto tiene altura Con altura, con altura Ahora es cuando cae para abajo Sí, ahora va a caer para abajo Un caída libre ¿Qué guapo? Huevo, eh El huevo, ojo, eh Pero el otro está más guapo, eh Ese, ese, ese Allí está más guapo Ya, a ver Este está muy guapo ¿Qué? ¿Mareando? Ahora es cuando ha acabado Hombre, no vamos a ir más para arriba, tío ¿Te imagino? ¿Qué guapo? ¿Qué guapo? ¿Qué guapo? Mira la cara Miren, mira Y mi cascara se pone en el corriente, ¿a ver? Ahora puedo subir mal el toro Vale, vale La fuerza es algo que no me caigo Venga Ahora vamos a ver para arriba Creo que sí, no sé Tiene tal pinta que sí Y ahora va a un partido así Está guapo cuando te dejas así ¡Venga, miramos, miramos! Que quiere ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!